Y este es el color de tu corazón Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer Nunca más, nunca más de ti me podré olvidar Dale, dale, red, dale, dale, red No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar, ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar, ya no voy a verte jamás Y un saludo para todos los fans de tu onda Amor Con amor, con amor Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer Nunca más, nunca más de ti me podré olvidar Ya nunca más No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar, ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar, ya no voy a verte jamás No Y esto es Quiero saber, si aún me amas Caminando voy, recordándote a ti Fuiste la mujer que me has hecho feliz No soporto más Que no estés junto a mí Vuelve pronto amor Ya no me hagas sufrir Te empecé a extrañar, comienzo a dudar ¿Por qué me dejaste así? Siempre yo también, nunca te fui fiel ¿Y ahora qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será? Viviré pensando en ti Hasta que me digas por qué me dejaste Siempre confiando en ti Y ahora quieres saber, si ya no me quieres Viviré pensando en ti Hasta que me digas por qué me dejaste Siempre confiando en ti Siempre confiando en ti Y ahora quieres saber, si ya no me quieres Quiero saber Si aún me amas Caminando voy, recordándote a ti Fuiste la mujer que me has hecho feliz No soporto más Que no estés junto a mí Vuelve pronto amor Ya no me hagas sufrir Te empecé a extrañar Te empecé a extrañar Comienzo a dudar ¿Por qué me dejaste así? Siempre yo te amé Nunca te fui fiel Y ahora te será de mí No puedo más Viviré pensando en ti Viviré pensando en ti Hasta que me digas por qué me dejaste Siempre confiando en ti Y ahora quiero saber, si ya no me quieres Viviré pensando en ti Hasta que me digas por qué me dejaste Siempre confiando en ti Y ahora quiero saber, si ya no me quieres Quiero saber Si aún me amas No puedo más No puedo más